Hola, gotoctones. Consejo número 7. Si te vas de vacaciones y llevas a tu mascota, debes preparar tu vehículo para ello. Es un ocupante más y debes ver algo su seguridad. Existen arnesos que sujetan a las mascotas mediante el cinturón de seguridad. También puedes poner una rejilla divisoria o utilizar un transportín. Los animales sueltos pueden poner su vida y la del resto de los ocupantes en peligro. Y por supuesto, no los abandones. En estas fechas, muchas mascotas son atropelladas después de un abandono. Y además, puedes ser responsable de un accidente de tráfico. Piensa en ello.